Una enorme felicitación a mis amigos de TV Nicolaita por sus primeros 29 años de comunicación al interior y al exterior de la universidad, de todas las actividades científicas, académicas, artísticas, sociales y culturales de toda la comunidad universitaria. Enhorabuena, muchas felicidades y que sean muchos más. Gracias por ver el video.